Ahora vamos a hablar de historia y para hacerlo en el programa en particular con nuestro columnista especial Sergio Wysniewski. La revuelta de Tupac, ¿cómo es? ¿Tupac Amaru? Tupac Amaru. ¿Tupac Amaru o Tupac Amaru? Amaru. Bueno, en el virreinato del Perú. Del Perú. ¿Qué año? 1780. Surge esta revolución, revuelta. Un poco producto de que la monarquía española necesita cambiar las reglas en América porque está teniendo problemas para recaudar los impuestos. Entonces decide crear nuevos virreinatos para administrar mejor. Uno de los que crea es el virreinato de Río de la Plata que ponió a Buenos Aires como capital. Hasta ese momento Buenos Aires era una ciudad perdida. La cuestión es que esto genera un cambio en los impuestos y en Perú, justamente en Cusco, estaba José Gabriel Condor Canqui. ¿Qué es eso, Tupac Amaru? Que era un curaca, era algo así como un cacique, que era un próspero comerciante. Y tenía a su cargo la administración de varios trabajadores incas, de tradición inca. Pero el cambio en las condiciones hacen que él, como muchos otros, se revele. Ahora, esta rebelión podría haber sido una rebelión de las rentas más, como hubo muchas. Pero tomó un color de reivindicación del mundo inca. Empezó a correr con su levantamiento, empezó a correr algo que venía ocurriendo en el mundo profundo del Perú, que es sentir que había terminado la era del duelo, por lo que habían hecho los españoles en la conquista, y que llegaba la era de la revuelta, de volver a tener un inca al frente. Y ese inca podía ser José Gabriel Condor Canqui, Tupac Amaru, que se puso ese nombre, porque él era descendiente de la nobleza inca. Esta revuelta no pudo ser derrotada por la guarnición española, y empezó a expandirse por todo el virreinato. Y todo el virreinato, estoy diciendo, hasta el norte argentino, o sea que pasó a otros virreinatos, llegaron a tener miedo de esta revuelta sectores criollos en el Río de la Plata. ¿Y cómo se informaban de eso? ¿Cómo llegaban las noticias? No, esto corría, corría, imagínense que hay mucha gente, esto es una región en la que la ruta Potosí-Buenos Aires era transitada permanentemente, y en esa ruta iban corriendo las noticias. Y sobre todo, la noticia, porque tenía un fuerte tinte religioso, la revuelta, había como algo de redención, y por lo tanto, una fuerza colosal. Volvía a tener voz lo que se había invisibilizado durante todos esos años, y la posibilidad de una redención era, estamos dispuestos a todo. Y duró dos años, se lo quiso apresar, fue derrotado, fue formando ejércitos, las distintas poblaciones empezaron a rebelar contra los empleadores, que a veces un solo español tenía 200, 300 indios trabajando para él. ¿Cómo es posible que un español pueda explotar a 200, 300? Porque hay una sumisión que acá se partió, y se le rebelaron, y fue sangrienta la revuelta para un lado y para el otro. ¿Hasta qué? Hasta que la colonia española, el virgenato español, mandó una orden de represión, recargaron las fuerzas represivas armadas españolas, y en 1782, mediante una trampa, la que se lo llama negociar, él concurre y ahí lo apresan, lo exponen de una manera muy vil, lo exponen en una plaza pública, y hacen ese famoso descuartizamiento, que me quiero ahorrar los detalles de lo que ocurrió, pero con caballos, digamos, lo partieron de muchos pedazos, y los pedazos los llevaron a todos los rincones del Tovantisuyo, que es los cuatro rincones del universo según el mundo inca, para exponer lo que le iba a pasar a cualquiera que pensara en rebelarse. Lo interesante de esto es que no terminó ahí. Hubo seguidores que siguieron con esta revuelta, y en gran medida está lleno de símbolos de que la guerra de independencia, que arranca más o menos para 1810, contienen elementos de esta revuelta. Cuando nosotros empezamos a contar las guerras de independencia, siempre arrancamos con que cayó el rey en España, pero acá había habido esta revuelta. Imagínense que hasta el escudo argentino lleva un sol, y ese sol es el Inti Inca, y podría nombrar muchísimos más elementos de cómo los revolucionarios quisieron ganar el fervor popular del mundo de los pueblos originarios, y para eso recurrieron a la memoria emotiva de lo que había sido la revolución de Tupac Amaru. Estamos muy pasados del tiempo, pero ¿cómo se describe en el Perú? ¿Hay alguna diferencia con respecto a lo que vos describiste acá? Bueno, depende, ¿no? Porque un intelectual universitario lo contaría bastante como lo conté yo. Pero están los pueblos originarios, contando esto, lo cuentan como un hecho que tiene que ver con la cultura y el sentir de la energía y de los dioses incas. Es un relato más religioso. Ellos lo sostienen, hace poco estuve en Perú, y hay como una especie de continuidad entre lo que fue las resistencias iniciales al mundo español, europeo, al blanco, y lo que viene después, lo que siempre ellos se quejan, es que no se les reconoce el verdadero papel que tuvieron las guerras de la independencia en el mundo de los pueblos originarios. Él es Sergio Wyshnevsky, habla de historia aquí en Científicos Industria Argentina, y nosotros seguimos con el programa. ¡Gracias!